Presentamos a Alán, Alán Toledo Campo, va a hacer además la presentación en español-castellano y bueno, pues bienvenido Alán, muchas gracias por acompañarnos y tenemos muchísimas ganas de escucharte. Muchas gracias. 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 La verdad que primero contarles algo que todo el mundo ya sabe, que estamos viviendo una época en que la competencia, la tecnología más que todo, avanza a pasos agigantados. Y las buenas noticias es que para ustedes, muchos de los grandes jugadores en nuestra industria están incorporando la tecnología en sus productos, lo cual evidentemente va a ser muy bueno para ustedes y mucho mejor para sus clientes. Y la mejor noticia es que como Microsoft estamos liderando esa nueva ola de tecnología. Estamos un paso adelante, comenzamos antes que los demás y podemos ayudar a las organizaciones a transformarse en lo que llamamos organizaciones impulsadas por la inteligencia artificial, que al final significa mayor valor, menores costos. Me presento formalmente, mi nombre es Alán Toledo Campo, soy parte del equipo de marketing de Business Application, sentado en la corporación. Mi rol es ser Solution Lead para todo lo que es la categoría de servicios. Tengo más o menos 17 años en Seattle, 12 de los cuales con Microsoft y 7 dedicados a Business Applications and Dynamics. Y les cuento eso porque les voy a pedir desde ya una licencia, hace 17 años que no hago una presentación en español. Así que seguro se me van a olvidar algunas palabras y voy a tener que pronunciarlas en inglés y me van a perdonar. Pero les prometo hacer mi mejor esfuerzo para hacerlo todo en el español que conocemos. Bien, tres temas quiero tocar el día de hoy. Quiero comenzar con la visión de Microsoft para lo que llamamos maximizar el valor de la inteligencia artificial con Copilot. Luego quiero hacer un doble clic en eso y centrarnos en el tema de los CRM, específicamente en el mundo del servicio. Para reimaginarnos cómo el servicio puede ser transformado con la inteligencia artificial. Y finalmente quiero llegar a presentarles formalmente nuestro último producto del portafolio de servicios. Dynamics 365 Contact Center. ¿Hasta acá todo muy bien? ¿La agenda les parece bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, comencemos. Vamos a hablar un poco de la visión de Microsoft para ayudarlos a ustedes a convertirse en empresas que son impulsadas por la inteligencia artificial. Y para comenzar, quiero compartir con ustedes un poco de data para entender el contexto. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Nosotros hace unos años, un poco antes de la pandemia, comenzamos a hacer un research muy importante. Ahí va la primera palabra en inglés. Un estudio muy importante que se llama el Work Trend Index o, si no me equivoco, se llama el Informe de Tendencias Laborales. Y en el 2024 encontramos información muy, muy interesante. Que el 75% de los trabajadores ya se encuentran utilizando herramientas de inteligencia artificial. La pregunta es ¿por qué? Porque muchos de ellos se ven abrumados la cantidad, el volumen que tienen de data, el volumen que tienen de emails, el volumen que tienen de chats. Y no pueden enfocarse en tareas que generan valor, que generen valor para sus organizaciones. Entonces lo que hacen es utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que les dé espacio para generar valor con enfoque en tareas creativas y en tareas estratégicas en sus organizaciones. Otro dato importante es que el 78% de los trabajadores traen consigo desde su casa las herramientas de inteligencia artificial sin la supervisión de las organizaciones. Ese dato es muy importante, sin la supervisión de las organizaciones. Hay una tendencia que se llama Bring Your Own AI y no es solamente de los trabajadores jóvenes, ojo. Es a nivel general, no es la generación Z como se le conoce. Es a nivel general. ¿Qué encontramos desde el otro lado del espectro? Encontramos que las organizaciones, 79% de las organizaciones, aún, o perdón, consideran imperativo la inteligencia artificial para sus empresas. Y el 60% de las organizaciones aún no tienen un plan para integrar la inteligencia artificial. Y otro 59% está tratando de cuantificar el impacto de la productividad de inteligencia artificial. Información sumamente importante que nos dice que hay una oportunidad para ayudar a implementar la inteligencia artificial. Quiero contarles cómo lo vamos a hacer. Comencemos un poco con el qué. ¿Qué es lo que Microsoft quiere hacer? Y tenemos dos ejes fundamentales. Uno, productividad personal, que se ve sobre la base de tres cosas fundamentales, que son la eficacia individual, ahorrar tiempos y incrementar la creatividad. Pero no solamente eso, queremos ir más allá. Y queremos enfocarnos en el valor del negocio o el business value, que se ve sobre la base de incrementar revenue, optimizar costos y algo sumamente importante, el bienestar de los empleados. Dos ejes sumamente importantes para la visión de Microsoft. Ahora, hablemos del cómo lo vamos a hacer. La respuesta a esa pregunta es Copilot. Copilot para nosotros es una herramienta transformativa que ayuda a los empleados a hacer mucho más con menos. Y cuando hablamos de mucho más con menos, hablamos de eficiencia. Copilot tiene como estándar de práctica eficiencia. Eficiencia para ayudar en las tareas universales, que son responder un correo, generar un reporte, o que es la parte de personal, productivity, la productividad personal. O nos vamos a la parte de business value. Copilot va a ayudar a las tareas específicas de funciones. Y vamos a entender un poco más qué significa esto. Las organizaciones tienen muchas funciones diferentes, como IT, recursos humanos, ventas, marketing, etc. Cada una de estas funciones tiene metas y métricas totalmente diferentes. Y los líderes de cada función quieren manejar esas métricas de manera diferente, costumizada. Por lo cual nosotros tenemos que entregar con Copilot lo que le llamamos soluciones de AI para funciones específicas. El líder de ventas quiere manejar cuál es el revenue lead que genera. El líder de marketing quiere manejar el conversion lead. Y el líder de customer service quiere manejar el first time resolution. Una serie de KPIs que cada líder quiere manejar de manera independiente, funcional. Y eso es lo que Copilot puede entregarles el día de hoy. Bien. Hemos hablado un poco del qué. Hemos hablado un poco del cómo. Quiero contarles cuál es el journey que proponemos como Microsoft a las empresas para que sigan y que puedan lograr convertirse en empresas impulsadas por la inteligencia artificial. Tres pasos muy importantes. El primer paso, queremos ayudar a maximizar la productividad de los empleados. ¿Cómo? Copilot para Microsoft 365. El segundo paso, queremos ayudar a maximizar el valor de las organizaciones. ¿Cómo? Con Copilot Studio y Power Platform. Y el tercer paso, queremos ayudar a reinventar las funciones dentro de la organización. Con Dynamics 365. Vamos a hacer un double click en el último paso con Dynamics 365. Y vamos a entrar en el journey para explicarles un poco más de eso. Tanto el primero como el segundo van a ser contados más adelante por colegas que van a venir a presentarles de estos dos pasos. Dos pasos. Cuando ustedes eligen Dynamics 365, van a elegir herramientas de Business Application que están liderando la transformación de inteligencia artificial. Van a elegir herramientas de CRM y ERP que van a pasar de herramientas normales que son monolíticas o que le llamamos sistemas monolíticos y pasamos a sistemas que son mucho más ágiles. Mucho más modernos, mucho más composables. Cuando eligen Dynamics 365 de ventas, de finanzas, de service y de supply chain, tienen una herramienta que maneja sus datos y los datos de sus clientes en una sola fuente que le llamamos el Dataverse. Y Copilot se alimenta el Dataverse, se alimenta de Microsoft Graph, se alimenta de third party system y los ayuda a generar contenido, a generar insight y a generar esas funciones específicas que necesitan. Además, Dynamics 365 se conecta con las herramientas de colaboración y de productividad mayormente usadas a nivel mundial, Teams y Microsoft 365. Bien, hemos hablado un poco de la visión de Microsoft. Hemos terminado hablando de Dynamics 365 y vamos a entrar en el mundo del CRM, específicamente en el mundo de servicios. Y vamos a imaginarnos cómo podemos reinventar el mundo de servicios con nuestro portafolio de servicios. Y quiero comenzar tratando de derrumbar un mito que existe en el departamento de servicios. Que el departamento de customer service es un centro de costos. Y que cuando la empresa quiere o se encuentra en necesidad de reducir costos, se va primero a esos departamentos catalogados como centro de costos. Y no hay nada más lejos de la verdad. El departamento de customer service, de servicio al cliente, es un generador de valor. Es un generador de ventas para la empresa cuando se lleva correctamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que cuando hacemos un buen servicio al cliente, tenemos un cliente feliz. Y un cliente feliz es un cliente leal. Y un cliente leal termina comprando más y genera valor añadido a la empresa. Y ojo, no es palabra de Microsoft. Forrester hizo un research, un papel que entregó y decía que cuando no se hace un buen servicio al cliente, se deja más o menos 10 mil millones de dólares sobre la mesa a través de todas las industrias. Entremos a entender las razones. Las razones de por qué no podemos entregar un servicio adecuado. Y la verdad de las cosas es que muchos de nuestros sistemas no están a la altura de la necesidad del cliente del día de hoy. El cliente del día de hoy es un cliente totalmente diferente con unas expectativas que no existían antes. Que está expuesto a una tecnología, que está expuesto al tema social y tiene unas necesidades totalmente diferentes. Y los sistemas de self-service, de autoservicio, no se comunican entre sí y no pueden ayudar al cliente al día de hoy. Y generan una fricción con el agente también. ¿Y esto por qué ha pasado? Ha pasado porque a través de los años, tratando de resolver para todos los canales que tenemos de contacto con el cliente, hemos ido añadiendo diferentes sistemas, vendedores de sistemas, donde de una manera fragmentada. Y la data está totalmente separada y los sistemas están separados. Y sucede frustraciones o genera frustraciones con el cliente. Sobre todo cuando el cliente escucha más de una vez la pregunta crucial, ¿cómo puedo ayudarlo? Si escucha más de una vez, esa es una indicación de lo que los sistemas no están conectados. Y una frustración bien grande, pero el cliente se traslada en frustración para sus agentes. Porque el agente quiere resolver las necesidades del cliente, pero no tiene las herramientas. Y el supervisor se encuentra bajo la misma situación. No puede ver qué está pasando con sus sistemas para poder arreglar y poder tomar decisiones de forma óptima y eficiente para la empresa. El día de hoy tenemos la inteligencia artificial. Y en Microsoft tenemos Copilot. Copilot nos ayuda a simplificar los sistemas. Nos ayuda a generar una experiencia conectada. Nos ayuda a darle mayor productividad a la gente. Y nos ayuda a optimizar las operaciones de servicios. Cuando ustedes eligen Dynamics 365 para sus servicios, lo que van a tener es un soporte end-to-end. Desde self-service, assisted service, hasta field service, and everything in between. Todo en el medio. Nosotros entregamos una solución que es modular, que los va a permitir modernizar su servicio a su propio paso. Quiero invitarlos a ver un video de lo que significa modernizar el departamento de servicios con Microsoft. The future of service is calling, and it's friction-free, stress-free, problem-free. Flip the script on service. Microsoft Dynamics 365 with Copilot. Meet customers where they are, with rich and seamless experiences on their preferred channels. Help customers help themselves by providing convenient, self-service solutions like conversational chatbots and IVR that are easily customized with our no-code, low-code platform. When customers need the human touch, service teams have a 360-degree view so they are ready to assist with confidence. The solution works alongside agents and frontline workers to speed resolution and lend a helping hand. What's more, optimize operations and efficiency. Proactive insights help supervisors quickly understand what's working and what's not to streamline operations. From self-service, to assisted service, to field service, Dynamics 365 is a complete yet composable solution. So you can modernize at your own pace. Deliver effortless self-service. Work smarter. Drive efficiency. Break free from service as usual. Quiero dejarlos con una palabra de el portafolio de services de Dynamics. Es composable. Es modular. Y nuevamente, quiero reiterar que los va a permitir modernizar sus servicios a su propio tiempo. Hemos hablado del CRM, del área de servicios, y vamos a entrar a lo que es el Contact Center. Recientemente hemos terminado una encuesta con 250 líderes de Contact Center a nivel mundial. Y qué es lo que preguntamos, preguntamos, qué es lo que esperan de la inteligencia artificial para que los ayude en sus Contact Center. La respuesta fue simplemente super insightful para nosotros, porque el 70% les interesaba mejorar, se me van las palabras, el Customer Experience. El 49% Data Driven Decisions. Menos del 50%, 45% incrementar o mejorar sus herramientas de autoservicio. Y 30% mejorar los costos. Datos que, para ser francos, nos sorprendió un poco, fueron un poco diferentes de lo que inicialmente esperábamos. Pero, evidentemente, están totalmente alineados con lo que entregamos con Dynamics 365 Contact Center. Y les voy a contar un poco qué es eso. Para ello, quiero invitarlos a hacer un reto de imaginarnos el mejor Contact Center que pueda existir, que tenga herramientas de experiencia, perdón, que tenga experiencias sumamente consistentes en todos los canales con el que tocamos al cliente, con el que trabajamos al cliente. Que tenga herramientas de autoservicio que sean eficientes, de calidad y que ayuden y que generen productividad hacia, no solamente de cara al cliente, de cara interna. Que los agentes tengan herramientas de inteligencia artificial para que los ayude a resolver sus problemas de mejor manera. Y que todo eso sea empaquetado y entregado a los supervisores con insights que los permita optimizar sus empresas o sus procesos. El día de hoy eso es posible con Dynamics 365 Contact Center. Les presento formalmente Dynamics 365 Contact Center. La primera solución de Microsoft, Copilot First. ¿Qué significa Copilot First? Significa que todo ha sido construido con Copilot como la base del producto. Significa que vamos a tener una experiencia que va a traer inteligencia, automatización y eficiencia a todos los canales con los que interactuamos con el cliente. Y algo más sorprendente, una ventaja realmente competitiva. No funciona solamente con nuestro CRM. Funciona con el CRM de la competencia. Quiero reforzar eso. No funciona solamente con nuestro CRM. Funciona también con el CRM de la competencia. Otro video que quiero presentarles del lanzamiento de Copilot 365. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nuevo tente está roto. ¿Es todavía está en la garantía? Tu Tralmaster X4 está cubierto durante 90 días. ¿Tú necesitas empezar a retorno? Tal vez que necesito un trabajo de ajuste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¿Qué tal? Estamos sumamente orgullosos del producto que hemos lanzado. Y el secreto detrás del producto, volviendo a cómo comenzamos la información, es Copilot. Copilot es el corazón de Dynamics 365 Contact Center. Dynamics 365 Contact Center tiene algo que le llamamos el ciclo de aprendizaje continuo. ¿Qué significa? Que en los tres ejes de Self Service, Agent Assisted y Operations Efficiency, todos ellos se alimentan y alimentan a Copilot. Y en este ciclo es continuo para volver a Copilot sumamente más productivo día a día. Este ciclo está basado en tres cosas muy importantes. Data, inteligencia artificial y acciones. Eso es el secreto de Dynamics 365 Contact Center. ¿Cuáles son los pilares que tenemos? Tenemos entregar Self Service de manera simple y de manera productiva. ayudar a los agentes a que sean mucho más productivos y optimizar operaciones. Esos son los tres pilares de Contact Center y expandimos un poco sobre ellos. Cuando hablamos de entregar Effortless Self Service, ¿qué estamos hablando? Dynamics 365 entrega ayuda a todos los canales, ya sea SMS, digital, voice, lo que reduce la complejidad de las configuraciones. Hace mucho más sencillo establecer los chatbots. A través de una sola operación, ustedes pueden establecer los chatbots para todos los canales y expandirlos con Copilot Studio a todos los canales que deseen. Y vamos más allá todavía. El IVR también se alimenta de la misma configuración que usaron para el chatbot. Entonces van a generar consistencia en la experiencia en todos los canales de Self Service. En el tema de agente asistido, la inteligencia artificial nos permite rutear las escalaciones cuando el Self Service no es suficiente y cuando necesitamos un agente para que ayude a resolver el problema, podemos rutear esa escalación a los agentes que estén mejor capacitados para resolver ese problema. Y además le entregamos una información del cliente, un Customer 360 View. Toda la información que ha pasado con ese cliente interactuando con todos sus canales para que la gente pueda ver qué información ha sido compartida, cuáles son los problemas y además al análisis del sentimiento. Cómo está ese cliente, está frustrado, está feliz, cómo está y que le permita a la gente tomar decisiones mucho más importantes y más productivas. Y lo ayudamos a la gente con herramientas de inteligencia artificial de Copilot para que le ayude a proponer respuestas a las soluciones. Lo hacemos mucho más productivo a la gente. En el tema de operaciones lo que agarramos es toda la información y generamos insights y se les entregamos a los supervisores para que el supervisor se convierta o se vuelva mucho más proactivo y menos reactivo y ayude a optimizar las operaciones, a agregar valor, a reducir costo para que la empresa se convierta en una empresa empoderada con la inteligencia artificial, perdón, impulsada con la inteligencia artificial. Bien, quiero terminar con esta última slide y después vamos a entrar al demo del producto para que vean lo que es capaz. Pero para mí este es el slide más poderoso que quiero dejarles con el mensaje. ¿Por qué Microsoft en el mundo del contact center? Tenemos una visión completa de cómo podemos ayudar. Un paso hacia Microsoft es un paso a integrar canales, a integrar vendedores. Los vamos a ayudar en ese sentido, vamos a simplificar las operaciones con Dynamics 365 Contact Center. El segundo punto es la inteligencia artificial, Copilot. Como les comenté, Copilot es la base del producto. No se necesita una licencia adicional de inteligencia artificial para Dynamics 365 Contact Center. Copilot es parte de ese producto. Y el último, el último punto, es el último, es el punto que es constante a través de todos nuestros productos. Nuestros productos están construidos sobre una sola plataforma. La plataforma de Microsoft que le va a permitir escalabilidad y fiabilidad para sus empresas. Tres puntos, tres razones muy importantes por qué elegir Microsoft en su decisión de Contact Center. Bien, vamos a seguir con la presentación, vamos a entrar al tema de demo, donde vamos a ver lo que es capaz el producto. Nuevamente, mi nombre es Alan Toledo Ocampo y estoy feliz de conversar con ustedes en cómo los podemos ayudar a transformar sus departamentos de servicio. Muchas gracias. 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 Gracias.